Este domingo, en esta semana, una nueva etapa de la represión del régimen orteguista. Más de 100 presos políticos están sometidos a juicio. Lo que tenemos aquí es que las actividades que realizaron la sociedad civil, los muchachos que estaban inconformes con el actuar del gobierno, las han calificado como terrorismo. Aumentan las detenciones ilegales y la criminalización de la protesta cívica. Se está haciendo un proceso de construir evidencias sobre la base de la tortura, sobre la base de la manipulación de los instrumentos y de las capacidades y de los recursos que tiene el Estado para criminalizar a estas personas. Miles marchan demandando la libertad de los presos políticos. Una entrevista con el padre Edwin Román, uno de los héroes cívicos de Masaya. La imagen de Sandino fue robada por el señor Ortega, o sea, el ideal y su bandera. El párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel se convirtió en un símbolo de la solidaridad de la iglesia con el pueblo. Soy un ciudadano, como todos los ciudadanos estamos perseguidos. Todo nicaragüense que quiere democratización para vivir su país, que quiere justicia por tantos muertos, nos consideran enemigos. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.